Hola rinconeros, yo soy Jika, yo soy Rob y estamos en Cocinando en el Rincón de Jika y Rob. Rocío, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos unos gambones al ajillo para el día de los enamorados. Mira, mira qué pinta. Que tenemos esto, que lo pueden hacer cualquier día, ¿no? Y de postre, esto, que ya este vídeo lo habéis visto antes. Ya lo pondremos este vídeo antes. Bueno, está hecho antes, es antes. Bueno, si quieren verlo... Bueno, si quieren ver cómo lo hacemos y los ingredientes que necesitamos, acompáñanos. Bueno, aquí estamos con los ingredientes. ¿Qué va a hacer para el día de los enamorados? Porque, a ver, lo podría hacer cualquier fiesta, cualquier día especial. Con fin de semana. Con fin de semana. Pero como son un poquito más caros que normalmente son, pues es especial para ese día sorprender a tu pareja. Nosotros como lo teníamos desde... De Navidad, de estas Navidades. Que habíamos cogido una oferta del 3x2. Y también el día de Nochevieja nos hicimos, pues hicimos la paletilla, que la dejaremos por aquí. Una paletilla de cordero en Nochevieja nos salió, ¿eh? Buenísimo. Bueno, te salió a ti. Eso. Y yo me la comí. La dejaremos por aquí. Bueno, para que veáis que son muy fáciles. Solo necesitamos cuatro ingredientes, como quien dice. Los gambones. Los fundamentales. Fundamental, los gambones. La guindilla o cayena. No chale el bote entero. Esto se echa uno o dos. Según lo grande que sean. Según lo grande que sean, se parte el cachito que lo veréis después. Unos ajitos. Agos que se laminan. Vamos a partir más. Ahí hay una cabecita solo. Aceite. Aceite. Y pimienta negra. Es lo único que lleva. Así que ahora vamos a pelarlo todo. Y las cáscaras y las cabezas no las vamos a tirar porque nos sirve por si vamos a hacer un caldo de pescado, por si vamos a hacer una paella, por cualquier cosa de esas. Así que la pelamos, la metemos en una bolsita y al coger la dos. Así que ahora venimos. Adiós. Bueno, rincanero, ya veis. Tenemos aquí el aceite. Se está calentando. Le vamos a la guindilla. ¿Vamos a la guindilla? ¿Es pequeñita o qué? Son chiquititas. He echado dos así entroceadas. Y ahora vamos a echar el ajo. Qué bien vamos a comer hoy. Qué bien vamos a hacer. Ahora vamos a hacer que se resfríe un poco el ajo y cuando esté un poquito de resfrito que vaya cogiendo colorcito y se ha molos gambones. Así que ahora os lo enseñamos. Bueno, si no lo veis que ya está cogiendo un poco de color. Pues ahora deciros que en las cazuelas de barro es donde mejor se hace y donde siempre se han hecho las gambas, los langostinos y todos los ajillos. Pero que si no tienes... Tenemos una receta de langostinos, ¿eh? Y de gambas. Y de gambas. Pero los langostinos, ¿no? Sí. Los pondremos por aquí. Que tiene casi mil líquidas. Y de gambas creo que también hay una de gambas aquí. No, la langostina seguro. Que es la última que hicimos. Le dejaremos el enlace por ahí arriba para que vayan a verlo si queda. Vale, vamos a echarle lo que es el gambón. Ojo. Y lo vamos a ir para que no haya uno encima de uno. Parte pan, parte pan. Y dime tonto. Decir, decir, deciros que esto es... Duele mucho. Es lo que más, lo que más gusta después. Es el aceite. El juguito que se queda después, si moja, pero no está buenísimo. Pasa que ya se sabe. Ahora vamos a echar la pimienta. La ollita esa, ¿qué? La ollita esa es un resto de costilla que hice anoche. Mira. A ver. Costilla, vete, acabe la cámara. Ahí, ahí, ahí. Que no lo grabamos. Que si queréis que la grabemos, no nos lo dejáis dicho por ahí. Por los comentarios. Deciros que estaban buenísimas. Y es cuando podamos. Entre una semanita o dos, cuando la compramos otra vez. Si nos dicen que quieren que la hagamos, pues la hacemos. Entre una semanita o dos, que descansamos nosotros de costilla, ¿no? Que esto, la gente, lo que hacemos nosotros hay que comérselo. Y somos dos. Porque a veces la madre sí come, pero normalmente somos nosotros dos. Como que comida, como no. Bueno, pues esto lo dejamos así, unos minutitos. Y una vez que ya está cambiado el color, ¿veis? Tienen que ponerse todos los gamones más o menos de ese color. Y entonces nos lo comeremos. Así que adiós. ¡Hola, Rocío! Bueno, bueno, ya estamos aquí. Mira cómo se ha quedado. Mira. Una vez que se saquea, hay que dejarlo reposando unos minutos hasta que... Mira cómo hierve algo, ¿eh? Hasta que deja de hervir. Porque si tú ahora te comes tal como está, te sale una quemadura tremenda. Bueno, hay que quemarse. Entonces hay que taparlo. Hay que quemarse la garganta. Están buenos, pero no... Hay que taparlo unos 4 o 5 minutos. Mientras que preparáis la mesa, pues la dejáis tapadito. Así que este y lo que estábamos enseñando antes... Esto es lo que estaba aquí en la olla de antes. Dejadnos en comentarios si queréis que hagamos esta recetita, ¿vale? Y de postre, para el Día de los Enamorados, tenéis... Podéis presentar esto. Y ya tenéis una cena más o menos digna del Día de los Enamorados. O de cualquier día. Le llegas, le pones todo a tu pareja estos gambones, así a lajillos. Una cervecita fresca. Le pones de postre los corazones y ya lo tienes ganado. Ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. O el hombre al hombre o la mujer al hombre. Tenías más que estoy viendo esto y me estoy poniendo negro. Venga, ¿qué? Porque ya sabéis lo que pasa con chicas. Que le gustan las cosas calientes. Oye, aún tenemos que preparar la mesa, sacar la bebida y todo. Así que... Si te ha gustado un me gusta gordo, comparte. Que ya sabes que nos ayudas a crecer. Soy buena gente, compartí. Y muchas gracias a todas aquellas personas que están compartiendo. Que cada vez soy más. Muchísimas gracias de corazón. Si ha llegado esta humilde familia... Pones suscribirse abajo en rojo. Le das, pones suscrito, sale una campanita. Le das la campanita. Y de todas, tolontilintalán. Y ya está. Y todas nuestras redes sociales que las vamos a ir dejando por aquí. Como nuestro Instagram, nuestro Twitter. ¿Pero cómo se llaman? Lo dejamos por aquí. Y le ponemos fotitos para que no se mareen. Voy a pedirle cómo se llama. De todas formas, en la cajita de información, que es una pestaña que está debajo del vídeo. Un triangulito. Las abren y ahí están todos los enlaces directos. En el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho. En el lado derecho de ustedes. Bueno, rinconeros, nos vamos. Adiós. Adiós. Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.